Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa Compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA Todo lo ha descrito Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como podéis ver en el título Esta vez estoy de primeras en el Fatal Si señor No hice capítulo 0 pero hacemos capítulo 1 Que vais a ver los dos partidos Que los voy a jugar ahora mismo Y vais a ver mi plantilla Y vais a ver mi jugador Que bueno muchos lo habréis visto Porque han hecho spoiler por ahí Pero bueno Mola, mola, mola Lo pondré todo ya Porque total que más dan los spoilers Si ya lo sabéis cabrones Así que vamos a ver la plantilla A ver que os parece Ponerme en los comentarios que os ha parecido la plantilla Es lo mejor de lo mejor que puedo coger en esa liga Y... No se Vamos a ver que conseguimos al final De un vídeo Bueno chicos Pues ya estamos en la plantilla Y como podéis ver Tenemos a Lukas Podowski Lukas Podowski Lo tenemos aquí Recién compradito ¡Ay Podowski, 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 Podowski! ¿Qué stats tienes cabrón? Lástima que juegues en la liga turca Pero bueno Te podemos rodear de alemanes Y darte esa compenetración que necesitamos Y bueno yo creo que desde un principio pues Quiero ir a conseguir un equipo Bundesliga Intentaré ir de abajo para arriba Para poder reforzar primero la defensa Que es lo más débil en los plata Y luego poco a poco Bueno veremos como funciona la delantera Bueno vamos a ver un poquito los jugadores Como podéis ver en portaria tenemos a Swallow En su versión IF La verdad está bien Me lo he currado Tenemos a Dick Mayer De lateral derecho Mítico de oro del año pasado Pero este año plata Tiene pinta de chetado La verdad me gusta Me gusta la pinta que tiene Dick Mayer Además ese peinadito así Me la pone muy dura Start de central 77 de ritmo 77 de físico 1,90 Increíble Las stats de este hombre El otro central es Tisserand 1,88 En ataque alto Pero bueno Vamos a ver si se comporta bien Este Tisserand La verdad Esos rendimientos del jugador No es que me gusten mucho Pero bueno Lateral izquierdo Max No hay nada Max Poquita cosa Ahí en la Premier En la Bundes Philipp Max De lo poquito que he podido encontrar Además unos precios Por ejemplo Delaney 7,500 monedas MC Buen MC La verdad Lo que pasa es que Por ejemplo Los centrales son muy altos Y me gustan mucho Delaney Tiene buen físico Y buena defensa Un ritmo decente Luego tenemos a Leitner Que este ya no tiene Ni físico ni defensa Es más ofensivo Por así decirlo Y bueno Tiene buen ritmo Buen ritmo Está bien Está bien este chaval Luego tenemos a Morales MC de Estados Unidos MC de Estados Unidos 1,83m 1,83m Buen físico Defensa decente Para ser un plata Básico y buen ritmo Luego tenemos por la derecha A Swayne Alexander Lo tenemos por la derecha La verdad Bastante, bastante bien 3 de pierna mala Es diestro Bueno Este año Las cruzaditas Van muy bien Le faltan las piligranas Este ya sabéis No sé si fue en FIFA 13 Estaba chetadísimo Porque era delante De los centros Y estaba roto Luego tenemos por la izquierda A Narvi Que bueno Es muy parecido A Swayne Tiene un poquito menos De ritmo Pero bastante parecido Y es diestro Este ya Las cruzadas Bueno Ya veremos Ya veremos Que tal funcionan No los he probado Y luego tenemos A Lukas Podolski Con ese tiro Tiene que reventarlo todo Así que vamos a por el partido Chicos Con este pedazo De plantilla Jürgen Klopp De entrenador A ver Que tal se nos da Bueno Nos ha encontrado Rival 100 de química Perfecto A ver que equipo Nos lleva Porque es importante Que nos lleve Lo bueno es que es lento Es un equipo muy lento Muy muy lento Eso es muy potencialmente Bueno para nosotros Ya que joder Podemos reventarle Sobre todo Por los de arriba Que son muy muy rápidos No sé A ver que tal se da Chicos Venga va Bueno Empezamos sacando nosotros Y vemos allá Ya sabéis que os pondré Solo los goles Y poco más Porque si no Será ultra largo el vídeo Y no quiero que pase eso Bien Leitner Muy bien Sway Sway Ojo Vamos Vamos Golito de Sway Ahí está Ahí estamos Sway Primer gol 1-0 Ha hecho un cambio Ojo Se van a Asensio Y entran Kizna y Musa Ahí está No Música ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mede el segundo ¡Muy bien! Ahí está Vamos Dos a cero Chicos Creo que son 60.000, ¿no? 30.000, bueno, luego Yo lo iré poniendo debajo porque Ahora mismo no me acuerdo, estoy concentrado en jugar No quiero pensar en las monedas Quiero ganar, quiero meter muchos goles Y punto Ya está, no, no, no Buenísima, buenísima La defensa me está gustando, ¿eh? ¡Joder! ¡Déjalo seguir, gilipollas! Bueno, a la puta calle, vende Venga, hasta luego, amarilla, segunda Venga, primo, nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! Es Wayne La cuelga, la rematada ¿Qué? Penalti, 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 penalti ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga, antes del 45 Así tiras del cable, chico Marco con Podolski, eso sí Primero con Podolski Vamos, ahí está Golazo con Podolski Mierda de gol Pero bueno Gol con Podolski Moneditas frescas Minuto 45 Vamos a ver Tirará del cable ¿Qué hará este hombre? ¡Pam! ¡Pam! 3-0 A ver, claro, dominio mío O sea, las estadísticas no mienten, chicos El dominio es claramente mío Así que Es normal que vaya ganando 3-0 Es lo que hay No hay más, tete Yo no puedo hacer cambios Pero bueno Puedo coger Se pueden coger De los... Si ganan los dos partidos Entre los 22 jugadores Puedes coger uno para los suplentes Es una nueva norma Es lo impapapam Pe-pe-pam 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 Pa, al carrer 4-0 I al carrer Eh? 4-0 I al carrer Eh? 4-0 I al carrer Vamos a por el siguiente partido, chicos Que esto ha sido sacadita de rabo Bueno, antes de ir al siguiente Vamos a ver las estadísticas Claramente le he ganado Era 4-0 I al carrer Sumaré todas las monedas que he conseguido Tanto de los goles Como De la tirada de cable Luego sumaremos lo de los... Miraremos lo de los 22 jugadores Que no creo que coja ninguno de momento Y... Bueno, vamos al siguiente De aquí ya puedo coger a un jugador Para tener suplente Vamos a por el siguiente partido Por cierto Este chaval Giovanni 4-0 I al carrer Bueno, chicos Tenemos segundo rival Y como podéis ver Tiende química La verdad Las medias Yo no sé La tengo baja Como para tener que jugar Contra un tío así Pero bueno Si perdemos Ponemos perdido Ya está Aunque bueno Antes Bueno Tiene buen equipo Tiene un equipo muy dopado Muy chetado Y va a ser difícil Este partido Se viene difícil La verdad Este equipo Es de los que más Droga tienen Ahora mismo Falta Kanté Falta yo no sé Van Anjol De lateral izquierdo Que yo soy ultra fanboy Bueno va Sacamos del centro del campo Hostia Que no llega tío Tiene sueño Venga va Tiene un buen equipo Es el primero Ven Ya Ya os lo digo No 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 tiene Tío No se le ve muy espabilado A la hora de De jugar No sé No sé Es como Hay veces como si parase No sé No sé qué está haciendo Pero bueno 1-0 Y bien Bueno 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 Final de la primera parte Va dominando él La verdad Hemos empezado fuerte Hemos marcado Pero ahora mismo Va dominando él Y es una mierda Es una puta mierda La verdad Los tiros los hemos hecho Desde a tomar por culo Tanto él como yo Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Voy ganando Las moneditas están ahí Y eso es lo importante Final del partido Final del partido Tío Es que ha sido increíble Al final O sea En la segunda parte Me lo he follado Básicamente Sí Creo que he sido Muy superior En la segunda parte Bastante Bastante más superior Que él O sea Muchísimo más Y merecía Yo creo que algo más Vamos a ver ahora Al final He tirado yo más Más a portería La posesión en la mierda Pero bueno Es que estaba sacando Todo el rato El balones de su área Es normal Que tenga más posesión Pero bueno Hemos sido al final superiores El equipo está funcionando Chicos Pocas moneditas En este partido Es lo que hay No voy a jugar otro Y luego decir He ganado 6-0 20-0 Y saco No Este es el segundo Así que nada chicos Vamos a ver las elecciones Voy a ver cuántas monedas He sacado Y a ver Si tenemos suerte Y podemos pillar Cositas buenas Vamos allá Bueno chicos Momento de la elección Momento de Elegir bien Os voy a traer Dos opciones Muy muy buenas Las que más me han gustado Para mí La verdad No está mal Hemos sacado 245.000 monedas Muy sanas Hemos sacado 90.000 Por los 3 goles Que no hemos marcado Con Podolski 30.000 Por cada gol 50.000 Por el gol Que hemos marcado Con Podolski De penalti Y 75.000 Por la tirada del cable Todo eso en el primer partido Que suman un total De 215.000 monedas Y En el segundo partido Solo hemos marcado un gol Con Swayne 30.000 moneditas Hacen un total De 245.000 Así que las dos opciones Vamos a tener La opción Uno Por un lado Que va a ser Alaba Y Boateng De 90 Que hacen un total De 200.000 monedas Así que podemos Permitirnoslo Bastante Bastante fácil Y por el otro lado Vamos a poner A Marco Reus Y a Arturo Vidal SBC Que en total Pues son unas 170.000 monedas Aproximadamente Más o menos Es eso Lo que valen Esos jugadores Así que ahora Dejo en vuestras manos Quien queréis que coja Que pareja Queréis que ponga Y Espero que Lo penséis muy bien Lo meditéis Que me ayudéis En esto chicos Espero que dejéis Un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima chavales Chau ¿Qué pasa bro? En FIFA Ya rane que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa Hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack O periño Y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma Oberguki Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus